Para que Enzo Ferrari llegara a convertirse en el padre del cabalino rampante, antes un ingeniero español tuvo que empujarlo a salir de Alfa Romeo. Y sí, Enzo Ferrari curraba en Alfa Romeo. Este ingeniero catalán se llamaba Wilfredo Pelayo Ricard y en 1946 volvió a España para fundar Pegaso. Desgraciadamente, cuando se jubiló en 1957, el régimen aprovechó para deshacerse de un proyecto que, pese a todo, fue el mejor deportivo español de la historia.